Hello again, welcome on board today, welcome on board, today we are going to work. Instructions for cooking. Lee cuidadosamente los siguientes términos de cocina básica. Traduce al español cada término con su respectiva descripción. Trabaja en tu cuaderno. Y aquí los tiene, baking cooking terms. Esto también lo traducimos, lo copiamos y lo, perdón, y lo traducimos, ¿verdad? Bien, aquí tienen baking, bake, boiling, bueno, lo tienen todo, copiar y traducir. Next, presentation, escoge las palabras correctas de la siguiente lista y anotará debajo de cada figura. Ahí están los verbos y usted ubica acá, este... Añad, uy, perdón, vamos a ver, archivo, ahí está, control-z, también, bueno, no, no, no vamos a firmar nada, no vamos a eliminar esto. Bueno, entonces acá tenemos, vamos a quitar esto por estar de travieso, ahí está, vamos a eliminar esto. Vamos a ver, cerrar, ahí está, vaya, entonces, este, por andar de travieso, bueno, ahora dice, sigamos acá, escribe paso a paso las instrucciones de cómo elaborar un plato favorito. Utiliza las palabras, vamos a aumentar, utiliza las palabras y los términos de cocina aprendidos en actividades anteriores, siguiendo en secuencia lógica. Entonces aquí dice, las instrucciones de cómo elaborar tu plato favorito. Aquí está, usted pone el plato que usted decide, vamos a buscar un plato típico, que sea de nuestro país, de El Salvador. You can decide, you can pick up a pupusas, dish, tamales, I don't know, it's up to you, but you have to do it about El Salvador. Pero es decisión suya, pero tiene que hacerlo acerca de El Salvador. One point four, production. Graba con tu teléfono celular un audio o un video de las instrucciones que escribiste en acta 1.3. Entonces aquí le vamos a dar un poquito más de variedad. Entonces van a grabar, dice ahí, un video. Vamos a quedarnos que va a ser un video. Y este, vamos a poner azul mejor. Un video. Y el video, cuando usted lo graba, usted se va a ir a Classroom. Usted va a, que alguien lo grabe, donde usted está dando los pasos para crear el plato que usted ha decidido. Que va a presentar, todo en inglés, ¿verdad? Si tiene, necesita ayuda, pues en el caso de usted de segundo año, la mayoría está yendo a la escuela. Por lo tanto, este es un ejemplo de una clase antigua. Usted se va a la tarea. Aquí lamentablemente vamos a entrar como profesor. No está la opción como alumno. Pero, entonces usted entra a la tarea y le da agregar. Ahí le va a aparecer. Cuando usted le dice entregar, también dice agregar, ¿verdad? Entonces, este, usted le da agregar archivo. Y en el archivo, usted elige y busca el audio, el video que usted grabó. Trate de hacer el video breve, para que no tenga problemas para subirlo, ¿verdad? Ya sube el video y sube la guía contestada. Dos cosas va a subir esta vez. Bueno, sobre elaborando su plato favorito. Como está yendo a la escuela, ustedes deciden si lo quieren hacer en el grado de una sola vez también. Para que les pongan la nota. Ustedes deciden, envían el video a clase o lo hacen en el salón de clase. Ok, this is it guys. Eso es todo chicos. Take care.